Bienvenido, en este tutorial aprenderemos a usar la herramienta calendario, con la que podemos consultar las actividades del mes y programar nuevas para organizarnos de acuerdo a ellas. El calendario se encuentra en la orilla derecha de la página de inicio. En principio nos muestra el mes actual. Si queremos ver los meses anteriores, solo debemos dar clic en la flecha izquierda. Con la flecha derecha veremos los meses posteriores. Las fechas que tienen actividades programadas en el calendario aparecen marcadas con colores. Podemos ver el evento programado colocando el cursor encima de la fecha marcada. Para conocer detalles de tal actividad, da clic sobre la fecha. En esta ventana veremos la descripción del evento. Del lado derecho, también se encuentra el calendario del mes anterior, actual y siguiente. Para ver un mes en específico, solo debemos dar clic en él. Aquí veremos señaladas las actividades de acuerdo a un código de cuatro colores, según sean actividades globales, de todo el curso, solo de tu grupo o actividades individuales del usuario. En este menú, se puede elegir el tipo de actividades que se desea tener visibles. Da clic sobre el icono correspondiente, para mostrar u ocultar los eventos de ese color. Observa cómo lo hacemos con los eventos del curso, que son de color azul. Ahora vamos a la sección superior izquierda. En este menú desplegable, puedes elegir ver solo las actividades de cierta asignatura. Puedes agregar una nueva actividad, dando clic en el botón nuevo evento. Aparecerá un editor de texto, en el que puedes escribir el título de tu evento y su descripción. Debajo del editor de texto, puedes especificar la fecha y la hora de tu actividad. También puedes asignarle una duración, en días, horas o incluso en minutos. Si no deseas usar esta opción, da clic en Sin duración. Crea eventos semanales, con la opción Repetir semanalmente. Volvamos a la ventana anterior. En la esquina superior derecha, encontramos el botón Preferencias. Aquí podemos personalizar la configuración del calendario. Cuando tengas la configuración que cubra tus necesidades, da clic en Guardar cambios. Felicidades, ahora puedes organizar mejor tus actividades y tu tiempo.